Bien, porque ahora llega ella. Che, anoche brilló con el musical y se transformó en la Susana de González Catán. Nani, ¿qué? Bueno, viene intentando hace dos semanas tener algo conmigo. ¿Y? ¿Y? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Bueno, es una divina. A mí me cae mil puntos, qué sé yo. Yo siento que de a poco lo va logrando. De a poco lo va logrando. Vamos a ver con qué se viene hoy. ¿Desinfectame, bombita? Porque llega a Todo Puede Pasar la señorita Nani Centurión. ¡Bien! Buenas noches. ¿Cómo? ¿Qué me rodea cada vez que entra? ¿Cómo anda, Nani? Ay, ¿cómo crees este? ¿Cómo? Feliz. ¿Por qué? Y enamorada. ¿De quién? ¿Y de quién va a ser? Eso de Mártir. Y claro, Kiatto. Despacito, suavemente, amame en cámara lenta. En voz baja, susurrando, amame en cámara lenta. Que el amor es vida en movimiento y ya te sienta. Despacito, suavemente, amame en cámara lenta. Suavecito, dulcemente, amame en cámara lenta. Que el amor es vida en movimiento y ya te sienta. ¡Bravo, Nani! ¡Muy bien! El país de siempre. ¡Se merece una salida! ¿Tenés otra canción? Sé muchas. A ver. Por ejemplo, te atraparé, bandido. Te buscaré, bandido. Tú lo sabes. Pagarás por mi amor. Esta no la conozco. Porque yo te sorprendo. Ah, bueno. Miren, va a bailar la reversa. ¡Una más! ¿Viste que le habías pasado? ¿Dijiste que nosotros éramos vecinos? Sí. Bueno, dos datas. Dos datas. Perdón. La primera, a los vecinos se la riman. Sí. Y si es vecina cercana, con más ganas. ¡No, no, no! No bailás la reversa, mami. ¡Uy, una más! Perdón, perdón. Pero tiene que entrar otra pareja. Perdón, perdón. Una data que te va a servir hoy, mañana y siempre. Guarda. Guarda. Gallina vieja hace buen caldo. ¡No! ¿Qué? ¡No, Nani, atención! ¡Uy, Dios! ¡Saque el micrófono! Atención. ¡De reversa, mami! ¡No, no, no! ¡Sigue cantando! ¡Sigue! ¡Amen, camaradas! No, vamos acá. Vamos a bailar. ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! Atención. ¿Se preparan para bailar? Pues tiene que entrar otra pareja también. ¿Lista, Nani Centurión de González Catán? ¡Todo puede pasar! ¡Puede pasar! ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! ¡De reversa! ¡Epa! ¡Esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante! ¡Esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante! ¡Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante! ¡Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante! ¡Lo tiras pa'lante! ¡Lo tiras pa'lante! ¡Lo tiras pa'lante! ¡Lo tiras pa'lante! ¡Ahora ve! ¡Para' pa'lante! ¡Para' pa'lante! ¡Para' pa'lante! ¡Para' pa'lante! ¡Para' pa'lante! ¡Ok! Pónganse todos en fila a bailar esto que dice... ¡Así! ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! ¡De reversa! ¡Agachayito! 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 ¡Vámonos, Mami! ¡Qué gran! ¡Felicitas! Sí, me gusta mucho el cuerpo de baile acá, el cojado. Claro, se armó como un gran baile acá, Nani. Estabas acompañada por todos lados. Obvio, porque soy el... Todos son mis fans. Bien. Pero la evolución ahora, Nani. Ah, perdón. ¿Tuviste divina, Nani? La verdad que tenés como un ímpetu, unas ganas, sos alegre, te mandás, hiciste toda la coreografía, no te confundiste, estabas acorde con las chicas, la verdad. ¿Quién es? ¡Eh! Bueno, bueno, bien. Nani, el tema que elegiste para hoy te representa, sos una fiesta, tanto acá como en los ensayos, es un placer trabajar con vos. Y como la familia anterior también le dije, te deseo lo mejor. ¡Vamos, Nani! ¡Gracias, Mami! ¡Gracias! Nani, ¿sabes qué me sorprende? Que sos súper plástica, súper orgánica, pero no hablo solamente de lo que haces en el baile, sino también en la previa. Tenés como un sentido del ritmo del show, que me parece que durante todos estos días que nos acompañaste, y que especialmente lo acompañaste a Nico, tuviste una cosa como televisiva que a mí me resultó muy atractiva. Además, tenés algo muy incorporado, que es el tema del chivo, yo me parece que te veía bárbaro. No, aparte tengo que recalcar que soy una mujer caliente, digo, fogosa, digo, perdón, soy una mujer. Ah, mira. Detrás de todo siempre hay una mujer. Es verdad. Sí, sí, bueno, te cuento. Pero... Un ratito, un segundito, un segundito. Pero mira, mira, justo el cuchero. Yo tengo una motito 110 viejita que en la bajada... ¿Qué la vas a hacer? Te subís, en la arribada tenés que... Ah, ok. ¿A dónde vamos? A un fenómeno, te van a hacer la recomendación. Ah, bueno, a hacer la recomendación. No, 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 no.